Cuando comenzamos a escuchar de Electromovilidad, esta marca ya ha sonado. Muchos hemos escuchado hablar de esta empresa que ha revolucionado la industria automotriz. Nos referimos a Tesla y en especial al modelo S. Solo por nombrar algunos de sus avances, te cuento que las plataformas del Model S aunan las tecnologías de tren motriz y de batería para ofrecer niveles de rendimientos, autonomía y eficiencia insuperables. El nuevo módulo rediseñado y la arquitectura térmica permiten una carga más rápida, proporcionándole más potencia y resistencia. Se dice que el nuevo Tesla Model S Plaid puede ser el coche eléctrico con la mejor aceleración del mundo y ha recibido su primera homologación de autonomía por parte de la EPA en 560 kilómetros. Mientras que la versión Long Range convencional alcanza los 652 kilómetros. El diseño de la carrocería del Tesla Model S se ha mantenido prácticamente invariable desde su lanzamiento al mercado en 2013. Tiene 5 plazas distribuidas en 2 filas de asientos, pero opcionalmente se puede equipar con 7 plazas gracias a una tercera fila con 2 asientos para niños. Los faros con tecnología Full LED ofrecen una firma lumínica muy característica. Además, se ha realizado un frontal lo más cerrado posible con el objetivo de ganar eficiencia y aerodinámica. Este modelo ha revolucionado el mercado y estamos recién comenzando a vivir una serie de avances donde empresas como Tesla están dispuestas a apostar, demostrando que la ruta de la electromovilidad no se detiene. ¡Gracias!